Buenas, estamos pasando la madre, parece que no llegamos a Pucón, ni la sobra quedaron. Es como el ancla, teníamos el ancla mal. Che, muy estresado antes de Pucón. La preparación es mortal. ¿Esto está permitido entrenador? Me parece que sí. ¿Está permitido? ¿Está todo en el plan? Sí, creo que es la mejor forma, es el doping que tenemos. Todo gracias a la abuela, ¿no? La abuela es la culpable y a quien le tenemos que agradecer. Bueno, para los que creen que antes de la carrera están súper tensos y concentradísimos, acá lo tenemos, Amarito y los amigos. Y en la parrilla Fidel no se cocinan, así que... Es un jugador es tenso. ¿Eh? ¿Cómo se pasa, eh? La previa de Pucón.